NOSOTROS SOMOS EL FUTURO BIENVENIDO A NUESTRO MUNDO DE CHAMPIONATE NOSOTROS SONOS EL MÁS TIRE TAMBAN IGLACIÓ LA BOJA ES TERRIBIL NO SENTIME INSUPERABLES NO SENTIME INDALRADOR HE VISTO MILES CRECER TRIFON DESAPARECER EL FIN DE TODOS SE RESUME EN UNO MISMO QUE TIENES UNA VUEL PADRA QUE DURAN LA REALIDAD Y LA NECESIDAD AHÓGAN EL ABILIMO POR ESO VIVE PRESENTE PENSANDO DIFERENTE CON LA VIDA PUESTA EN EL FUTURO Que el cine está para siempre, de la rata al ambiente y de repente por allá lo más seguro Tírame la música DJ Pero que tírame la música DJ Tírame la música DJ Pero que tírame la música DJ Pero que tírame la música DJ Pero que tírame la música y reviento la pa' que Con los ojos en blanquilla pa' la discoteca Todos los de grau, lo que más respeta Más niggas y el más tigre la meta Yo respeto a discoteca DJ Combs, la tiguería está completa Tiene miedo, lo dejamos en la cajera Tiene miedo, lo dejamos en la cajera Tiene miedo, lo dejamos en la cajera Reca, le estoy citando mami, reza porque no lo trae Yo soy pa' que si casa, lo demostró Me he matado de animales Tírame la música DJ Pero que tírame la música DJ Tírame la música DJ Pero que tírame la música DJ Oye loca, no se me traga, esto está súper caliente Me escupé los dientes con este elemento Que la verdad es que la cantidad la fea Y cuando la grabas siempre la batea Oye loca, no se me traga, esto está súper caliente Me escupé los dientes con este elemento Que la verdad es que la cantidad la fea Y cuando la grabas siempre la batea Tírame la música DJ Tírame la música DJ Tírame la música DJ Tírame la música DJ Oh, 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 oh Con un manigracía El flow cabrón Con la melodía D.J. Collins Yo lo siento La verdad es que lo siento Pero se pararon de la mesa Y se quedaron sin asiento Pudo venderlo Con internacionales Tatuando generaciones Tú sabes quiénes cantan Yo no me duele de leones D.J. Collins